Cuando yo ando en la parranda Me traigo un toquecito Para ponerme contento Y quitarme el antoguito Y si acaso se me acaba Le llamo al polaquito Siempre invito a las viejonas Se vengan a la anunada Meta con el ziniquini De Prada y Dolce Gabbana Viene pura pocafina Aquí no les falta nada La raza ya está alterada Anda coca y marihuana Con sus ojitos llorosos Solo mueven la picada Tráiganme esa mamacita Me hace falta una mamada Tiene una mamada en el cigarrito Tiene una mamada en el cigarrito Saque la pestosa polaquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!